A mí me ofende que un obispo diga que la homosexualidad es un delito y que no solo es un delito, es que además tiene cura. Me ofende que el obispo diga que si hay violaciones a menores en el seno de la iglesia es porque los propios menores lo están pidiendo a gritos y lo van provocando. Todo el mundo se caga en Dios alguna vez en su vida, cuando no, 27 veces al día, y a poder venir los abogados del mismo Dios enviado por él o el Papa de Roma. Yo seguiré cagándome en ellos todos los días de mi vida. He subido hasta el cielo para recoger los fragmentos que fue dejando su moral para armar luego un puzzle que logre entender y esparcir sus pedazos por un secarral. Dime de qué color se disfraza tu rey del que va en la cartera que nunca tendréis y por qué la humildad tiene tanto poder porque calla el que menos tiene que perder. No es cuestión de cultura ni fe solo dicto mi propia sentencia y lo haré hasta quedarme sin respiración de usar la razón que me distendió pues tuve fe en mí, para ver y tratar de entender de entre todas las impertinencias la más clara y palpable forma de expresión. De vuestro Dios y en mi confesión el dogma perdí no me importa la suerte que pueda correr ya no encuentro en tus restos más que realidad y estaba de la mano junto a la maldad de la historia que nos quisisteis esconder sentenciando a los muertos junto al dictador levantando tu imperio sobre el perdedor yo lo intento, lo juro y no encuentro razón pa' no estar día y noche cagándome en Dios ¡Adiós!